Bazuca 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 Ay 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 O me voy paa el La candelosa Que morena que esta candela y llove La candelosa Me la llego pa' Venezuela y llove La candelosa Me la llevo a Santo Domingo a Londres La Candelosa me la llevo para Colombia Cuando vaya a Santo Domingo yo le compro un acordeón Y le toca un barrandón para ponerla a vacilar Cuando vaya para Colombia yo le compro un acordeón Y le toca un barrandón para ponerla a vacilar La voy a poner a gozar, la voy a poner a bailar La voy a poner a brincar, a gozar y a vacilar La Candelosa, que morena que está candela y donde La Candelosa, que morena que está sabrosa y oye La Candelosa, me la llevo a Santo Domingo a Londres La Candelosa, la vacilar es la más rica La Candelosa, me la llevo a Santo Domingo a Londres La Candelosa, me la llevo a Santo Domingo a Londres La Candelosa, me la llevo a Santo Domingo a Londres La Candelosa, me la llevo a Santo Domingo a Londres La Candelosa, me la llevo a Santo Domingo a Londres La Candelosa, me la llevo a Santo Domingo a Londres Vete conmigo pa' que tú veas, la Candelosa, a Colombia, la Candelosa, o a San Domingo. La Candelosa Me la llevo pa' Malescona y oye, la Candelosa, yo le compraré una pollera colorada, la Candelosa, me la llevo pa' Panamá. La Candelosa La Candelosa